El novio de Paola Usme reveló si se sintió de otro hombre en la edición de Survivor. La Barbie, Paola Usme, es la participante de Survivor, el reality show de la televisión colombiana. Que ha atraído la mirada de los televidentes. Su belleza y carácter han cautivado a miles de personas. Los fans se han enamorado de ella, gracias a su aparición en la competencia de supervivencia. Por lo que sus seguidores se han multiplicado. Paola tiene un novio desde hace años, el modelo y deportista Carlos Castro, potro. Carlos respondió a los seguidores sobre la participación en Survivor, la isla de los famosos de su pareja. Como había sido su experiencia de ver la competencia de lunes a viernes, así como si le habían dado celos de algún miembro del reality. El deportista contestó una pregunta sobre el papel de Paola en el reality de supervivencia. Afirmando que se sentía orgulloso de ella y que pensaba que podía llegar a la final de la competencia. También dijo que Paola estaba robando el show. Está robándose el protagonismo, está haciendo una actuación muy bien, creo que puede ganar. El modelo también fue consultado sobre si había sentido celos de alguno de los participantes de la competencia. Ya que Paola había dicho en su momento que tenía otro amor en el programa, por lo que potro tomó la oportunidad para decirle que no estaba bien que se refiriera a otra persona como su amor. Solo puedes amarme a mí, porque tienes que llevarme amor por todas partes, no te gustaría que le dijera amorcito a otra mujer.